¡Suscríbete! ¿En qué trabaja Vicky Borrachero, por favor? ¿Y cuáles son sus hitos más recientes, Vicky? Vale, pues, bueno, la línea de investigación yo estoy trabajando en un grupo que se llama Grupo de Química en Materiales de Construcción, GIKIMA, en donde lo que tratamos es de introducir o de realizar materiales conglomerantes más sostenibles utilizando residuos, residuos de todo tipo, residuos industriales, agrícolas, en principio cualquier tipo de residuo. ¿Domésticos también? Sí, de demolición, residuos cerámicos, domésticos, en principio no le hacemos asco a nada. Nuestra línea comenzó sustituyendo parte del cemento Portland, que tiene una huella de carbono muy elevada, ya que entre el 5 y el 7% del CO2 emitido a la atmósfera lo hace debido a la producción de clíquer de cemento Portland. Como decía, empezamos a sustituir parte del cemento por esos tipos de residuos y actualmente, bueno, pues, llevamos ya casi 10 años realizando nuevos conglomerantes sin cemento Portland. Y de lo que más orgullosa estoy, sobre todo de las últimas líneas que más orgullosos nos sentimos, son precisamente de esta, de realizar posibles conglomerantes con una huella de carbono muy baja, casi cero, ya que están fabricados exclusivamente a partir de residuos. Residuos en donde combinamos residuos de industriales, como la escoria de alto horno, con residuos de tipo agrícola, como la ceniza de cáscara de arroz, ceniza de oliva, ceniza de almendra, etc. Todo con un objetivo que es el ir avanzando hacia una construcción más sostenible, Vicky. Sí, efectivamente, para realizar una construcción, bueno, con una menor huella de carbono y una mayor sostenibilidad, y sobre todo también para que en función del uso poder también realizar conglomerantes de mucha sostenibilidad, pero también de bajo coste económico, puesto que al estar realizados con residuos, bueno, pues, el coste podría abaratarse e incluso poderse utilizar en países, bueno, que tienen difícil el acceso a otros conglomerantes más comunes. Baja huella de carbono, bajo coste, pero al mismo tiempo alta eficiencia. Sí, altas prestaciones. En principio, lo que hemos comprobado son que este tipo de mezclas, bueno, pues, tienen unas prestaciones iguales o a veces superiores a unas construcciones similares realizadas con los conglomerantes ordinarios como el cemento porla. ¿En qué proyecto estáis actuando? Igualmente, tenemos un proyecto que se llama Ecosost, de economía sostenible, es un proyecto coordinado con la Universidad de Cantabria, en donde estamos utilizando materiales, bueno, 100% residuales, en donde trabajamos con mezclas de escoria de alto horno, residuos de la industria petroquímica, residuos de demolición, como residuos cerámicos, en donde estamos intentando fabricar lo que se denomina geopolímeros, donde también se les adiciona ceniza de cascara de arroz, ceniza de almendra, en general, residuos agrícolas para fabricar unos, bueno, unos conglomerantes 100% residuales. Y ellos, bueno, pues en la parte de Cantabria estudian su ecotoxicidad y su manera un poco de su posible, la posible elixiliación de metales, etc. Ellos estudiamos la parte de ecotoxicidad y nosotros preparamos y estudiamos las propiedades de las matrices. ¿Un proyecto que se encuentra en qué fase, Vicky? Está en su segundo año, ahora mismo. Entonces, bueno, pues la parte hemos comenzado a realizar las matrices, ahora, bueno, dijéramos que la parte de ecotoxicidad está en pleno estudio, ahora mismo, en Cantabria, y ahora, bueno, pues seguimos, estamos realizando nuevas mezclas, ahora estamos usando unos residuos de la industria de la cerveza, del filtrado de la cerveza, para usarlos también como en estos alcaliños. Y, bueno, pues ahí vamos, estamos como en el nudo del proyecto. Del proyecto. Vicky Borrachero es una de las investigadoras de referencia en nuestra universidad y, como tal, queríamos aprovechar, como comentábamos hace unos momentos, para conocer su opinión sobre la situación general, el estado que vive actualmente la ciencia en nuestro país, en estos meses en los que la ciencia ha tenido más o está teniendo más protagonismo. No sé si tu lectura es positiva o negativa, Vicky. Tiene más protagonismo, pero se requiere de más inversión. ¿Ha salgado a la luz lo mejor y lo peor de la ciencia en nuestro país, Vicky, esta pandemia? Bueno, yo creo que ha sacado también el buen sentimiento de las personas. Creo que la ciencia se ha puesto al servicio de la sociedad inmediatamente para estudiar y para poder paliar este efecto. Creo que hay muchos investigadores que se han puesto en marcha. Sí que es verdad que, bueno, tenemos ahora mismo el objetivo del COVID y, por tanto, hay áreas muy preferenciales en las que se está investigando mucho y, por tanto, hay otras áreas en las que se ha bajado el rendimiento. También porque no se ha podido. Hemos tenido unos meses bastante inactivos y con muchos problemas para acceder a los laboratorios y seguir la investigación. Pero creo que hace falta mucha inversión y mucha ayuda. Y eso, desgraciadamente, la política de inversión todavía le queda mucho por desear. Hay mucha gente trabajando muy precariamente y gente que necesita, pues eso. No solo, lógicamente, un repunte en la inversión relacionada con la pandemia, pero también necesitamos seguir investigando en otras áreas que al final van a repercutir en nuestro día a día. Claro, en nuestro día a día. Si pudieras cambiar algo de este sistema de ciencia y tecnología español o de su gestión, ¿sería mayor inversión, Vicky? Hombre, mayor inversión, por supuesto. Pero también, bueno, yo creo que dar un poquito de libertad. Creo que actualmente está demasiado encorsetado en temas burocráticos y cada vez más se le exige a los investigadores que se dediquen mucho más tiempo a temas burocráticos, de presentación de informes, de presentación de… Entiendo que tiene que haber un control y que tiene que haber un control muy importante del gasto, pero a veces eso encorseta mucho los proyectos y no les deja avanzar. Entonces, no puede ser que para que contrates a un investigador en un centro público tengan que pasar seis meses o que te den una subvención que te tarde en llegar otros seis o ocho meses, porque igual ya ha pasado el tiempo de hacer esa investigación. Y sin medios no la puedes hacer. Entonces, creo que se necesita un poquito más también de agilidad y más flexibilidad en el tema de la gestión. Que haya más gente que se dedique a la gestión y que dejen al investigador investigar. Porque a veces el investigador es un burocrata que además tiene que investigar. Teniendo en cuenta este escenario, Vicky, ¿qué consejos darías a investigadoras e investigadores que quieran o que estén iniciándose en esta bonita carrera? Dura, pero bonita carrera. Bueno, yo no sé si soy la más indicada para dar consejos, porque yo llegué aquí un poco por casualidad. Yo siempre les digo a la gente joven y que… Sobre todo que se formen, que la formación es importante y una formación básica a veces es importante. No pasa nada por estudiar una carrera básica y luego dedicarte a la tecnología. Va a ser perfectamente lícito porque esa carrera básica te va a enseñar a utilizarla. Y luego que tengan mucha curiosidad, que dejen su mente expandirla un poco y que pregunten siempre el porqué de las cosas y que se impliquen en proyectos que a ellos les ilusionen, aunque no parezcan que vayan a ser gran cosa. Creo que es importante y creo que hay programas de ese tipo para que a la gente joven le pique el gusanillo de la curiosidad sobre la investigación. ¿Y cómo harías tú para que esas cifras de las que muchas veces hablamos sobre la participación de las jóvenes en carreras STEM crezcan? ¿Es verdad que actualmente no es que solo afecte este descenso a la chica, sino que también se da en chicos, Vicky? Bueno, es que es una carrera dura y poco... no tiene nunca un horizonte a cumplir. Siempre es bastante imprevisible. Siempre está con contratos cortos de dos, tres años y luego otra vez y luego no se sabe dónde vas a acabar. No hay un horizonte firme. Esto para la investigación, pero en este que las chicas y chicos de bachillerato, esas áreas STEM, ¿cómo podemos subir el número de alumnos en estas carreras? Bueno, pues yo creo que haciendo programas de investigación, o sea, bajando al instituto, haciendo charlas, haciendo pequeños talleres donde sobre todo también se impliquen las chicas o los chicos. Bueno, por nombrar alguno, yo... mi hija pequeña estaba en el Tecnovation, en el programa Tecnovation, y a ella le ha encantado, pero no ya por el tema de investigación, es que ha elevado su curiosidad al máximo. Entonces, se ha interesado en áreas que antes no tenía interés. Entonces, yo creo que todo ese tipo de programas que facilitan pequeños viajes, pequeñas conferencias en el mismo instituto, y sobre todo también que en las clases de los institutos, en matemáticas o en física, también les pongan ejemplos de cosas reales donde se puedan aplicar esos determinantes o esa fuerza gravitatoria. Entonces, eso muchas veces a ellos les origina curiosidad y yo creo que les origina el que luego en este mundo pueda haber. Y luego, bueno, pues, entrar en este tipo de carreras tiene que ser, pues eso, es una opción para que no les dé miedo. A veces, este tipo de carreras tienen como la gravedad de que van a ser muy difíciles, de que aprueba muy poca gente, lo cual, bueno, no tiene por qué ser cierto. Entonces, yo creo que es que ellas no pierdan la ilusión y que lo quieran hacer. Curiosidad, ilusión y no tener miedo. Y no tener miedo, sí, sí, efectivamente. Y trabajar desde la base. Trabajar mucho en la formación, sí. Yo creo que una formación básica y que aprendan que, bueno, trabajando duro y que no importa muchas veces el objetivo, o sea, el final, sino el que tú hayas trabajado duro. El trabajo duro al final funciona. Tarda más o tarda menos, pero funciona. T behind menos, de pronto. Y... ¡Suscríbete al canal!